Esa nena tiene algo que me notiza, es que me satisface cuando yo la toco Y me le acerco su piel serrisa, por eso es que siempre yo la provoco Esa nena tiene algo que me notiza, es que me satisface cuando yo la toco Y me le acerco su piel serrisa, por eso es que siempre yo la provoco Por eso dime mami, que es lo que tu quieres, te quiero cerca de mi Esa noche que nadie se me está, hoy te quiero para mi completa Castiga el llevo, dime mami, que es lo que tu quieres, te quiero cerca de mi Esa noche que nadie se me está, hoy te quiero para mi completa Solo es tu hijo, solo es tu hijo, solo es tu hijo, solo es tu hijo, mami, haciendo buen amor No dejes que el castigo se termine, mami por ti vine para agarrarte la cintura Llevarte hasta la luna, hasta romperte la cintura, te lo vuelvo como suda Tu hermosa figura, dale ponte, se te cayó el fronte, se alcanza la alegría cuando te empatas lo por Se te está acabando el tiempo, aprovecha la ocasión del violento Solo déjate llevar más, ahora sola tú y yo, siempre besándonos Cuerpo buscándose, desporta la pasión, eres mi tentación y no aguanto la calma Cada vez que le hago el amor, me arranca el alma Solo tú y yo, besiéndolo Solo tú y yo, besándote Solo tú y yo, sintiéndote Solo tú y yo, devorándolo Es que se me metí en el coque en mi noticia Es que me satisface cuando yo la toco Y me la acerco, su piel se eriza Y por eso es que siempre yo la toco Solo y me metí en el coque en mi noticia Es que me satisface cuando yo la toco Y me la acerco, su piel se eriza Por eso es que siempre yo la toco Y me la acerco, su piel se eriza Porque sé muy bien, bien lo que da Cuando ella es que empieza la pendeja Y no es por lo que ofrece, pero me convence Si se lo hago pa' leve, se va a ver Si me se crece, ma' Y recorriendo mi piel lejos se va Pero si no de la mitad Y si lo hacemos, nos vamos lejos Sabes que por ti yo todo lo dejo A mí me gusta cuando estamos los dos A ti te encanta como lo hago yo No se me olvida la cara que me tenía Soltamos el miedo y la monotonía, ma' Es que esa nena tiene el coque en mi noticia Es que me satisface cuando yo la toco Y me la acerco, su piel se eriza Por eso es que siempre yo la provoco Esa nena tiene el coque en mi noticia Es que me satisface cuando yo la toco Si me la acerco, su piel se eriza Por eso es que siempre yo la provoco Esa nena tiene el coque en mi noticia Pero ella tiene algo que me hace temblar Y me dan ganas de besarme Toda la noche Y yo no sé qué es Es que por verdad para mí la quiero Y yo quiero probar su cuerpo en ti Yo baby, si te soy sincero Te quiero practicar el sexo Para ti no tengo peros Pídeme lo que tú quieras Soy tu guerrilla y soy soy Dime mami Dime, qué es lo que tú quieres Ella está cerca de mí Esa nena noche que nadie se me está Hoy te quiero para mí completa Castiga el llevó Dime mami Dime, qué es lo que tú quieres Ella está cerca de mí Esa nena noche que nadie se me está Hoy te quiero para mí completa Con la mirada más Cantándote Sonciéndote Amor, amor, amor Nena El Real D for life, mami Total 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 Yante Un record, baby A la carga de nuevo El Real D for life Para la neta, para la baby Viendo el ritmo Verá, la lote de nuevo La nueva musica Sabes, mami Total Yante 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 La Yante 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 Yante